Illinois se suma a la lista de estados que quiere aprovechar la experiencia y el conocimiento de inmigrantes médicos y profesionales graduados en sus países, pero que no pueden ejercer en Estados Unidos. Bueno, pues les darán la oportunidad de capacitarse para obtener una licencia e integrarlos al sistema de salud de Illinois. David Palomino nos habla del alcance de este programa y los requisitos para participar. Trabajadores de la salud que han emigrado a Estados Unidos, pero que son profesionales certificados en sus países de origen, ahora podrán acceder a un programa para tramitar la licencia que les permitirá retomar sus carreras. Tenemos una situación ahorita en Chicago y todo nuestro estado, a donde personas con su bachillerato, con su licenciatura en enfermería, no están ahorita ejerciendo en su profesión. Con Illinois ya son nueve los estados en los que el programa Iniciativa Welcome Back ayuda a que profesionales de la salud puedan rápidamente certificarse en Estados Unidos. José Ramón Fernández es el director del programa. Se cuenta más o menos 250, 270 mil personas inmigrantes que viven en Estados Unidos que fueron educadas en el sector salud en su país y que no están trabajando en el sector salud. Enfermeros como Luis Espinoza, quien se graduó en México, han logrado volver al trabajo en hospitales gracias a estas organizaciones. Cuando llegué aquí mi meta era inmediatamente hacer mi carrera, sin embargo hubo muchos obstáculos. Me dijeron en ese entonces que tenía que volver a empezar a estudiar en enfermería. El objetivo en Illinois es aumentar la fuerza laboral en el sector salud lo más rápido posible. O sea que la urgencia para que estas personas estén en el mercado es ahora. Si usted tiene una licencia en su país como enfermera o enfermero en este momento, venga directamente a Central Welcome Back a ver qué podemos hacer por usted. Dentro de los requisitos, además del certificado de graduación del país de origen, se evalúa el nivel de inglés antes de que los interesados puedan acceder al programa. En Chicago, David Palomino, Univisión.